Más y más Yo vendo los ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vendo los ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por su amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por su amor Más te quisiera, más te amo yo Yo vendo los ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vendo los ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por su amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por su amor Esto se baila, esto se goza, más y más es otra cosa Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por su amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por su amor Más te quisiera, más te amo yo ¡Sí, señor!